Bien, y familias damnificadas por incendio en la provincia de Colón reciben ayuda. Yanely Yatis vía telefónica, nuestra corresponsal en la provincia de Colón nos tiene todos los detalles a esta hora. Adelante, Yanely, te escuchamos. Así es, compañero. Aproximadamente 40 familias damnificadas dejó este siniestro en la provincia de Colón. Reportado en los caserones 7040 y 7045. Con nosotros a esta hora el director del MIBIOS en la provincia de Colón, quien estará conversando con nosotros rápidamente acerca del apoyo que se le ha dado a estas familias. Muy buenas tardes a todos los televidentes de este canal. Para informarles de que, bueno, tenemos un aproximado de 40 familias damnificadas por el día de ayer, domingo, en horas de la tarde, en el inmueble 7040 y el 7045, en la cual todavía estamos cotidiano las informaciones, haciendo ya lo que es la clasificación de los latantes, de los adultos mayores y estas familias que fueron ya reubicadas en el estadio temporalmente, hasta que el Ministerio de Vivienda, junto con todos los informes que nosotros tengamos ya en las próximas horas, poderlos elevar al espacio superior y que se haga el trámite correspondiente. ¿Estas personas estaban contempladas en lo que es el proyecto de renovación urbana? Por lo tanto, ya estaban contempladas en el proyecto. Ya estos inmuebles fueron evaluados, censados. En los próximos días me informó la trabajadora social, que está encargada del inmueble, que ellos estaban ya para capacitación para las charlas que tienen que ver con el traslado de ellos a los lagos. Tiene parte de lo que ocurre aquí en la provincia de Colón. Podemos informar también que los moradores residentes de la casa 7045-7040 han denunciado no querer ser reubicados en estos albergues temporales debido a las condiciones que presenta el albergue. Muchas de estas personas indican que por lo menos el albergue ubicado en el sector, utilizado antiguamente por el IFARU, se encuentra en áreas revertidas y no es accesible para que ellos puedan vivir en este lugar. Más adelante estaremos brindando detalles de lo que ocurrió, mientras vamos a escuchar parte de las declaraciones que diera el comandante jefe del Cuerpo de Bomberos, Bolívar Franco, acerca de este siniestro reportado en la provincia de Colón. El mayor problema que tenemos es la presión de agua, ya llamamos al director provincial del IDAM, ya nos prometió que va a subir la presión en el área, también mandamos a pedir los vehículos de cisterna del IDAM, de la ACP, y también vehículos de apoyo de la regional Panamá. ¿Son dos caserones que van ya? Ya van dos caserones, ya van dos caserones. ¿No manejo esa información? No, 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 no manejo esa información. ¿Todos pudieron salir, no han herido, no hay nada? Por el momento no mantengo información sobre eso. Usted sabe que le estoy concediendo esta entrevista, pero estamos en el proceso todavía de desarrollo del incendio. Bastante, bastante. Y sobre las declaraciones que dieron el comandante del Cuerpo de Bomberos de la provincia de Colón, Bolívar Franco, acerca de la falta del suministro de agua para poder apagar este incendio, el alcalde del Instituto Federico Polizani, ilustró en horas más tempranas que se ha tenido un acercamiento con el IDAM y también con quienes llevan adelante el proyecto de renovación urbana en la ciudad de Colón, para que se corrigan este tipo de situaciones donde la presión del agua en la ciudad se encuentra en estos momentos baja. Situación que perjudica a las labores de los Camisas Rojas en estos momentos, en momentos de que se reporta un incendio. Más adelante estaremos escuchando las declaraciones del alcalde del Instituto Federico Polizani, quien habla sobre esto, y también del director de Sinapro en la provincia de Colón, quien hace un llamado a la ciudadanía colonesa a que eviten arreglar su vida el momento de que se reporte un incendio, ya que ayer en este sector pudimos observar muchas personas acompañadas de niños tratando de captar el preciso momento en que se daba este siniestro en las 70-40 y 70-45. Es parte del reporte que tenemos a esta hora. Retornamos a los estudios.